Carmen Carmen Me chingaron la cadenita Esa que tu me regalaste Ayer me la chingaron Carmen Ayer me la robaron Ayer me la chingaron Carmen Ayer me la robaron Carmen Por eso no voy a olvidarte Porque en si los asaltantes Ellos me la robaron Carmen Y también me madrearon Ellos me la robaron Carmen Y también me madrearon Carmen 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 Me chingaron la cadenita Esa que tu me regalaste Ayer me la chingaron Carmen Ayer me la robaron Ayer me la chingaron Carmen Ayer me la robaron Carmen Por eso no voy a olvidarte Porque en si los asaltantes Porque en si los asaltantes Ellos me la robaron Carmen Y también me madrearon Ellos me la robaron Carmen Y también me madrearon Carmen Mon Carmen No, 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 no No se aquí Música Música